Comenzamos con las mega exclusivas, el caso de Larry Hernández, que tenemos hoy para ustedes. Vamos en vivo a Carolina del Sur con nuestro equipo de corresponsables que ya están listos con las entrevistas que solo verán aquí. Comenzamos con Jessica Carrillo, quien fue la única reportera que acompañó en el avión a la familia de Larry. Jessica, te escuchamos. Así es, Carmen, les cuento que fue un viaje largo con una escala donde casi perdemos el segundo avión, pero todo este trayecto valió la pena para la familia de Larry, pues como dijeron en repetidas ocasiones, no dejarían solo al cantante en este momento tan difícil y delicado para él. Nosotros las estuvimos acompañando en todo este trayecto desde California hasta Carolina del Sur y en una charla bastante íntima. Y a bordo del avión nos confesaron la difícil situación y sobre todo la pesadilla que están viviendo. Después de la larga espera, por fin la familia de Larry salió rumbo a Carolina del Sur. Pues para mí me ha sido eterno. Con todas las esperanzas puestas en esta maleta, doña Manuela, madre de Larry, y Kenia Ontiveros, la mamá de sus hijas, viajaron al otro lado del país en busca de respuestas. Nosotros estamos aquí porque decidimos venir, porque, o sea, ¿qué está pasando? Ah, ¿fue decisión de ustedes de venir? Sí, 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 claro, no, nadie nos da luz verde ni nada, porque nadie sabe realmente cuándo va a llegar. Antier le dije a Kenia, Kenia, hay que agarrar el carro y vamos a seguir la ruta atrás de él, o sea, ya la desesperación. Pero obviamente ya en avión estamos, ahora sí que a horas. Primeramente Dios, sí, sí que ya. ¿Desesperada por verlo? Desesperada. Como no hemos hablado con él, ahorita sí estamos un poco como ya desesperadas. Llega el momento en que sí te desesperas un poco cuando no sabes, como por ejemplo no sabemos nada de él. Pero tenemos mucha fe, tenemos mucha fe en que todo va a salir bien. ¿Cómo le han hecho a ustedes para mantenerse fuertes ante esta situación? Sí, yo creo más que nada que porque tenemos mucha fe, ¿no? Tenemos mucha fe, Manuela, he estado rozando mucho, aprendiendo veladoras y yo creo que todo eso nos ha mantenido así fuertes. Cualquiera en tu lugar estaría derrumbada, pero tú obviamente te has quedado como cabeza de familia. Sí, yo creo que también lo que nos ha ayudado mucho es que Larry también está fuerte ahorita en este momento. Entonces, al verlo él fuerte, también nosotros estamos como más tranquilas. En exclusiva, Al Rojo Vivo fue el único medio que las acompañó en todo momento. Fueron cuatro horas del primer vuelo. Luego, una larga pero ansiosa caminata atravesando el aeropuerto de Charlotte para tomar el otro vuelo que nos acercaría a donde Larry llegaría en cualquier momento. Una vez que llegamos a Colombia, en Carolina del Sur, Kenia y Doña Manuela se encontraban más tranquilas porque comenzaban a sentirse más cerca de su querido Larry. Primero Dios, mañana tiene que llegar o pasado, pero pues aquí estamos ya esperando. ¿Cuánto tiempo se piensa en quedar acá? Pues espero que no mucho. Quiero oírmelo. Todavía es tiempo indefinido, Kenia, obviamente esperando a ver qué es lo que sucede con Larry. Sí, pues yo creo que nomás nos queda esperar, ¿no? Tenemos que ser muy pacientes en esto. Pacientes en esto, obviamente estamos todos a la expectativa de que si será un día, dos días, por lo pronto en la maleta vienen cambios para cinco. Por si las dudas. Más o menos. No traemos tanto, pero más o menos, sí. Nos venimos un poco preparadas. ¿Qué podría decir usted de su hijo, de lo que no conoce la gente de Larry Hernández? Pues, les puedo asegurar que Larry que ven es el Larry que es. Así como nos llevamos jugando y todo, así somos igual en persona. Por eso lo extraño. Claro. Para pelear con él. El apoyo que tiene de sus fanáticos, ya ves que han llegado a la casa y todo, eso es muy bonito, el ver que lo quieren mucho. Larry, el que se miren en el Larry María, es el Larry que es. No esconde él nada. Así como toda la gente y todo su público lo miran en el programa, en Larry María, así es él. Muy buen marinovio. Un súper marinovio. Marido. Marido, claro, porque el anillo ya está. Claro, claro, claro. Ahora falta el siguiente paso, ¿no? Después que llegamos al aeropuerto, los otros medios las estaban esperando a la salida, acechándolas con preguntas, las respuestas. Nosotros se las presentamos ayer aquí en El Rojo Vivo en Primicia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.